Hubo una ocasión en que le preguntaron a Einstein quién era el más inteligente para él. Considerado por muchos como el hombre más inteligente del mundo, sorprendió a todos con su respuesta. Mi chofer, dijo. Un día íbamos camino a una conferencia y yo estaba muy cansado. En ese momento, él se ofreció a dar la charla por mí. Él se la sabía de memoria, de tantas veces que la había visto. Entonces intercambiamos la ropa y él subió al escenario. En una época sin redes sociales, se había escuchado de Einstein, pero nunca necesariamente lo habían visto. Ya arriba dio su charla perfectamente el chofer. Durante el evento, un periodista, quizás con intenciones de desafiar, le planteó una pregunta compleja sobre la teoría de la relatividad. Con mucha calma y astucia, el chofer de Einstein en su papel replicó. Esa pregunta es tan básica que incluso mi chofer, sentado allí en primera fila, podría contestarla. ¿Podría usted subir y contestarla? Le dijo el chofer a Einstein. Einstein, en su papel de chofer, se levantó, respondió brillantemente la pregunta y después de eso nadie más quiso preguntar. A menudo la sabiduría no reside solo en lo que sabemos, sino en nuestra capacidad para innovar, adaptarnos y reconocer el valor en cada persona que nos rodea. Y eso es el carácter de un verdadero genio.